Justamente lo que decía nuestro amigo David Chávez. Pila, mi querida producción, David Chávez, para la próxima semana. A todos los analistas, a todos los panas, los amigos. Estuvo muy buena la entrevista de la profesional. Averigüemos más profesionales que nos puedan ayudar cuando tengamos temas de coyuntura. Veamos cómo nos lleva la información, qué temas coyunturales se están desarrollando y traigamos estos profesionales. David Chávez, analista político, habla precisamente sobre la estabilidad del presidente de la república y solamente lo ancla, y bien puesto el solamente, a el trabajo en las Fuerzas Armadas y el trabajo de la policía. Nada más. Pare de contar. Lazo no puede exigirles absolutamente nada. Casi, casi que Lazo está secuestrado. Porque quiere y le gusta, sin que suene a justificación, como los que sabemos, que todos lo justifican al presidente de la república. Todos justifican. Porque son los únicos que sostienen el gobierno. Dice David Chávez, sociólogo, además docente. Destacó que Ecuador no tiene Estado ni institucionalidad en pie, lo que ha menoscabado profundamente el apoyo popular de Guillermo Lazo, quien se sostiene en el poder únicamente por la policía y las Fuerzas Armadas. Por eso no les exige absolutamente nada. Por eso vemos que el presidente de la república está calladito. Por eso vemos que cuando ocurre algo de la policía o de las Fuerzas Armadas, trata de no meterse. Y por eso continúa poniendo al frente de la seguridad a personas ligadas a estas ramas. Ojo, yo no tengo nada en contra de ellos. De hecho, tengo amigos, tengo familiares que forman parte de la policía y forman parte de las Fuerzas Armadas y forman parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Cuidado, se vayan a confundir. Yo no tengo nada en contra de ellos. Son amigos, respeto, panas, brotheres. Pero hay que ser sinceros y yo estaría segurísimo que si me reúno con ellos, ellos me dirían lo mismo. Mira, Nelson, es verdad, hay mucha corruptela. Es verdad, hay privilegios. Y es verdad, el gobierno no hace nada para parar. Es como creer que un doctor, por su condición doble de salvar las vidas, no vaya a cometer algún epsabrupto o idiotez. Y perdónenme, hay doctores, médicos, que ni siquiera tocan al paciente y están ganando sendos sueldazos. Hay médicos que son una tontería, son una... Póngale la palabra que usted desee. Y que no merecen estar ahí. Siguen trabajando. Perdónenme, porque el gobierno no aplica lo necesario para sacar. ¿Quién le ha dicho al gobierno que tiene que tener a los malos elementos solo por congraciarse? No, señor. Un presidente tiene que tener carácter. Y eso es lo que le falta a usted. Por eso, así, como decimos en mi barrio, le da culillo al presidente del gobierno. Culillo le da. Hablar fuerte frente a la policía o frente a las Fuerzas Armadas. Indicó que el único modo del neoliberalismo es de anclar una identidad política fuerte, es la de parir de los anti... Perdón, partir. Yo parir. Partir, ya estoy segatón. De los anti... Anti-anti. Anti-izquierda, anti-lulismo, anti-correísmo. A propósito de Lula. El personaje que posiblemente va a ganar las elecciones en Brasil. O sea... Mismo que se acoge a una buena parte del electorado que legítimamente se cansa de estas cosas. La derecha aprovecha ese malestar para construir odio hacia un sector político. Pero es un odio de clases a los pobres y racializados. Aseveró el experto que el odio no permite construir un mínimo de condiciones democráticas para parar el debacle, la debacle nacional. Somos burlados por una élite incapaz de gobernar y construir absolutamente nada. Por el contrario, según el experto, Lazo ya no va a demoler. Pero la sola intención lo constituye ya en un presidente que ni siquiera piensa en construir, sino en destruir. Se refirió a las declaraciones de Rafael Correa y al titular de la CONAE, Leonidas Issa, subrayando que esos guiños y reconocimientos de lado y lado, ese coqueteo que hubo, no, ese... No, sí, la verdad es que yo no le conozco al Rafael, pero sí me han dicho que tiene unos ojos verdes, unos ojos bonitos me han dicho. Ay, compadrita, la verdad que... Me han dicho también que se mueve bastante chévere y que baila. Yo quisiera verle bailando el cuya, y ahí, porque lo que le he visto es bailando otra cosa. A ver, baile. Compadrita, lo que pasa es que yo... Yo le hago nomás al... Te agarra muy suavemente. Compadrita, yo quiero, obviamente, decirle que le agradezco por esas palabritas, los ojos son de nacimiento. ¿Verdad? Mi mamita siempre dijo, mi hijito tiene un son maravilloso, debo reconocerte, ñañito, Leonidas Inza, tienes una melena espectacular, hermano. Envidio, ¿ah? Dicho sea de paso. ¿Qué haces hasta moño, compadrita? Yo no puedo, compadrita. Yo no puedo hacerme moño, entonces... Increíble, compadrita. Es toda cosa, pues... Ahí le hacemos al cuyayay. Sí, sí, la verdad es que... Si vos quieres, yo te puedo donar. Usted, este cabello es de... Es puta punta de papa, zanahoria, me lloco. Usted no vas a encontrar jamás. ¿Quién te va a donar? Si vos quieres, yo le pido que me saquen un poquito y que te siembren, si ya no tienes. Compadrita, ese coqueteo, ese coqueteo, dice David Chávez, subraya en guiños de lado y lado, son una buena noticia para las izquierdas, porque la construcción de un proyecto país de buena gestión de lo público es con una base social y legítima. Esperemos que así sea. La verdad es que el odio no lleva a nada. Alguien me va a refutar a decir, pero Correa también odiaba. Correa también hablaba de odios. Correa también se peleaba. Sí, pero hay una cosa muy cierta. Y yo no le quito al presidente Lazo que se pelee con alguien. Pero mire con quién se pelea. O sea, Correa se peleaba con los periodistas, por ejemplo, y saltaban los periodistas, pero el pueblo tenía medicinas en los hospitales. ¿Sí me explico? Acá Lazo se pelea con el pueblo y tiene feliz a un grupo, un grupete de bobos periodistas financiados. Entonces, la cosa es con quién te peleas, con quién haces conflicto, porque todos tienen peleas y todos tienen conflictos. O sea, pero si te vas a pelear con la gente que realmente necesita y que te dio el voto, estás jodido, hermano. Estás jodido. Por ahora.